Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Hola a todos, sean bienvenidos a una emisión más del Criminalista Nocturno. Espero que se encuentren muy bien. Gracias por sintonizar este canal donde quiera que se encuentren. Así que vamos, que la investigación debe comenzar. 8 de octubre de 2007, un departamento en la Colonia Guerrero, en la calle de Mosqueta número 198, en la Ciudad de México, tendría lugar una de las historias más escalofriantes y macabras que se hayan podido presenciar en México. Admirador de Hannibal Lecter, poeta, escritor de novelas y curandero, un hombre cuya facilidad era el hablar y escribir tras un papel, exaltando y magnificando su personalidad, haciendo alusión en uno de sus poemas a la máxima creación del universo, él mismo. Debido a sus macabros actos, fue comparado con la película El silencio de los inocentes, José Luis Calva Cepeda, quien hoy en día dejaría tras de sí un sobrenombre y una historia criminal, que quedaría en la memoria de millones de personas que pudieron ser testigos de las horrendas imágenes de dicho caso, y que ahora es conocido como el caníbal de la Guerrero. El 5 de octubre de dicho año, Alejandra, novia de Luis, de 32 años, no daba señales de vida, ni respondía a las llamadas de sus familiares, por lo que desesperadamente contactaron a su actual novio, para saber sobre su paradero, a lo que él afirmó, no saber dónde se encontraba. Sin embargo, personas cercanas al lugar afirmaron haberla visto el día de su desaparición junto a Luis. Además, la familia de Alejandra acudió en reiteradas ocasiones a dicho lugar, y se pudieron percatar que Luis tenía rasguños en los brazos, los cuales se cubría mientras preguntaban sobre el paradero de su familiar, por lo que acudieron a reportar la desaparición, pues su madre mencionó que sospechaba de su actual novio. Fue así, que el 7 de octubre, se reporta la desaparición. Esa noche, la policía acudió al domicilio, en espera, de ver a José Luis para interrogarlo. Al día siguiente, 8 de octubre, se percatan que José Luis se encontraba afuera, y lo interceptan, cuestionándolo por la desaparición, por lo que se le pidió mostrar a el interior de su departamento, mencionando que estaban investigando la desaparición de Alejandra, su actual novia, a lo que él accedió, y una vez dentro, cerró con llave, dejando a los policías fuera del departamento. El hombre salió deprisa, tratando de escapar, saltando desde su balcón, a pesar de la altura de la que saltó. Logró pararse y continuar corriendo. Sin embargo, unos metros más adelante, fue atropellado por un taxista, justo en la esquina de Eje Norte y Mosqueta, en la colonia Guerrero. José Luis pidió un celular para que una ambulancia lo ayudara, y a solo unos instantes, perdió el conocimiento, casi una hora antes de que llegaran los paramédicos. Aunque algo llamó su atención, pues de aquel departamento, salía un hedor muy fuerte. Años antes, tuve la oportunidad de conocer a uno de los peritos de este caso, y él relató que el lugar se encontraba completamente oscuro, pues tuvieron que auxiliarse de linternas, para poder descubrir lo que había en aquel departamento, pues estaba iluminado únicamente por cuatro velas de diferentes colores, colocadas alrededor de un altar. Cuando se revisó el departamento, se encontró lo que se describe al inicio de este video, una macabra escena, que a simple vista, parecía todo normal. Nada alarmante ni sospechoso, únicamente llamó la atención, un bote con muchos zapatos de mujer al interior. Sobre la mesa de la cocina, había un plato con carne algo extraña, junto con dos limones. Pero cuando abrieron el refrigerador, partes de un cuerpo yacían al interior. En un sartén, se encontraba carne, al parecer del cuerpo. Dentro de una caja de cereal, se hallaron algunos huesos. Aquello los dejó pasmados, pues al parecer dicho sujeto iba a consumir la carne. Continuaron con la búsqueda en el lugar, pues un hedor salía de la habitación de aquel sujeto. Y aún faltaba saber de quién eran aquellas extremidades. Cuando abrieron el ropero, encontraron un torso desmembrado de una mujer, junto con libros de brujería, algunos textos de terror, un traje con dos pedazos de aluminio, una cuna con ropa de bebé y un altar con cuchillos. Así como un póster de Hannibal Lecter y varios poemas y textos escritos por el sujeto. Además de diversas películas con contenido violento y películas pornográficas de categorías muy fuertes, ya te podrás imaginar. En la tina del baño, se percataron que en dicho lugar había quitado las extremidades al cuerpo. Una vez que realizaron el análisis a la carne que estaba en el plato, pudieron confirmar que efectivamente era carne humana. Por lo que de inmediato fue objeto de especulaciones sobre si aquel sujeto consumía la carne de sus víctimas, ganándose el sobrenombre del caníbal de la guerrero. Durante su detención, Luis sufrió una pequeña conmoción cerebral al lanzarse por el balcón y fue trasladado al hospital de Xoco debido a la caída que sufrió, donde el 24 de octubre rindió su primera declaración. Ahí se le preguntó si él había sido el autor intelectual del crimen y si había consumido su carne. Él acentó diciendo, si maté a la mujer, pero no la comí. La carne era para los perros. ¿Encontraron mis poemas? ¿Qué les parecieron? Él afirmaba que había sido un accidente tras una discusión, aunque como saben, aún después de muerto, el cuerpo habla. La necropsia de Alejandra mostraba traumatismos y signos de asfixia. Mencionó haberse encontrado en ese momento consumiendo sustancias ilícitas, por lo que no se dio cuenta de qué le había pasado a la joven. El día siguiente que la vio, ya no tenía signos vitales, por lo que le cortó las extremidades. Pero tras sus declaraciones y la investigación realizada, comenzaron a armar el rompecabezas, pues Alejandra no era su única víctima. Detrás de este sujeto había algo más grande. El 9 de abril de 2004, se encontró el cuerpo de una mujer en Tlatelolco. En varias bolsas verdes eran los restos de la jarocha, también conocida como la costeña. Una dama de compañía que había desaparecido unos días antes, debido a las características de los cortes y al mismo modus operandi, lo relacionaron con este hecho. Días después, el 30 de abril del mismo año, se encontró el cuerpo descuartizado de Verónica Martínez, en las inmediaciones de Chimalhuacán, Estado de México. A sólo seis días después de que captar, la encontraron en dos cajas de cartón que contenían cinco bolsas de plástico negro, donde al interior se encontraba su cuerpo dividido en partes. Esto se dio a conocer cuando al hacerse público el caso, acudió la madre de Verónica para declarar que José Luis había sido novio de su hija y que su cuerpo había sido encontrado de igual forma que el de Alejandra, por lo que se relacionaron ambos crímenes. Es ahí donde una expareja del sujeto, Juan Carlos Monroy, declaró haber sido partícipe de tal suceso, quien mencionó que éste lo amenazó para que lo ayudara, pues había descubierto la infidelidad de Verónica, por lo que tras su declaración, afirmó que utilizaron una sierra eléctrica para cortar el cuerpo. Por esas fechas, Cepeda trabajaba como taxista en Chimalhuacán. Por ello, las autoridades creyeron que podría estar relacionado con 14 homicidios registrados hace dos años en los municipios de Chimalhuacán y Nezahualcóyotl, al que llamaron el asesino del bordo. Aunque tiempo después procesaron al verdadero autor de los hechos. ¿Pero quién era José Luis Calva? Nació el 20 de junio de 1969 en la Ciudad de México. Tenía cinco hermanas y hermanos. Cuando cumplió dos años, su padre murió de manera trágica, quedando únicamente al cuidado de su madre, quien lo maltrataba demasiado. Ella se había refugiado en el alcohol, haciéndose cada vez más agresiva. Los continuos maltratos y castigos que le infligían, lo llevaron a escapar de su casa cuando solo tenía seis años. Incluso robando para sobrevivir, no aguantó el estar en la calle y decidió regresar a casa. A los diez años, fue víctima de abuso sexual por un amigo de su hermano, lo que lo dejó marcado de por vida. Su carácter era introvertido e inseguro, quien buscaba desesperadamente la aprobación de su madre, sufriendo un profundo rechazo de su parte, por lo que creció con un odio y resentimiento hacia las mujeres. Cuando llegó a edad adulta, en 1922, se casó y tuvo dos hijas. Sin embargo, el matrimonio solo duró siete años. Tras el divorcio, empezó a refugiarse en sus escritos, pues era amante de los poemas, quien escribió más de 800 poemas, 10 novelas, 8 obras de teatro y varios guiones para cine. Aunque nunca llegó a publicar nada en las casas editoriales, pues todas sus obras reflejaban su extraña visión del mundo, y muchas de ellas únicamente alababan su magnificencia. Algunas novelas eran muy siniestras y extrañas, por lo que se dedicó a vender sus poemas en los cafés de la colonia Roma y Condesa. Solo unos años después, inició una relación amorosa, pero esta vez se trataba de un hombre, Juan Carlos Monroy, con quien estuvo varios años, a quien se le vinculó a proceso por complicidad de una de las víctimas de José Luis, Verónica Martínez, quien en 2004 inició una relación amorosa, y la cual sería la primera víctima comprobada de este sujeto, quien lleno de ira, y tras el término de la relación, decidió asesinarla y cortarla en partes. Y a tan solo unos meses, conoce a la que se le conoce como su última víctima, Alejandra Galeana, con quien tuvo una relación que duró varias semanas, él la enamoró con sus versos y poemas, mismos que la mujer tenía pegados en las paredes de su cuarto, quien el 5 de octubre saldría de su casa para no volver jamás. Y sería encontrada, solo tres días después, en una de las escenas más terroríficas y espeluznantes que se hayan presenciado. En total fueron tres víctimas comprobables. El modus operandi de este sujeto, era cortejarlas con poemas, ganarse su confianza, dando un aspecto de misterio y misticismo a todo lo que hacía, enfocándose en mujeres solitarias y tímidas, de entre 30 y 40 años, madres solteras, con baja estatura, robustas y de pocos estudios, con quien compartía, posteriormente sus gustos y fascinaciones más íntimas, obligándolas a ser partícipes de sus aberraciones. En los primeros estudios psicológicos que se le practicaron a José Luis, se determinó que es un psicópata en potencia, con baja tolerancia a la frustración, con gran resentimiento social, egocéntrico y misógino. Las conclusiones de los especialistas establecidas en su expediente mencionan que tenía una gran ilusión por quedar embarazado, pero luego se da cuenta que su naturaleza se lo impide y solo lo anhela. Su lado femenino no ha logrado resurgir de su interior. Fue sentenciado a 50 años de cárcel en el reclusorio Oriente. Una vez dentro, los demás reclusos pedían poemas para sus mujeres, quien él mismo vendía. Empezó a escribir una novela en la que se narra la historia de un niño abandonado por su madre y rescatado por un bibliotecario. De nombre Dante, al crecer, el joven se convierte en un asesino que dejaba poemas escritos sobre la piel de las mujeres que mataba. Su novela, titulada Instintos Caníbales, quedó inconclusa, ya que el 11 de diciembre de ese mismo año, 2007, encontraron sin vida a José Luis Calva. Lo hallaron colgado en su celda, afirmando que él se había quitado la vida. A pesar de las pruebas, su familia declaró que no fue suicidio, pues el caníbal había recibido varias amenazas de muerte dentro del reclusorio y estaba dispuesto a cumplir su condena. Además, presentaba marcas de tortura y abuso. Incluso, se menciona que el cinturón no pertenecía a él. También se mencionó que tras su encierro, había perdido la razón. Un caso que nos hace reflexionar, pues no todas las personas aparentan lo que en realidad son, pues la apariencia nos dice una cosa, pero el interior, otra. Siempre se debe estar alerta a las cosas que no se ven a simple vista. Alejandra suspiraba con aquellos poemas. Tenía fotografías y cartas con las que la había enamorado. El amor puede cegarte tanto que dejas de prestarle atención a cosas importantes. En muchas partes del Estado de México, fueron hallados más cuerpos con las mismas características, por lo que se piensa que no solo fueron estas tres mujeres, sino muchas más. Se señaló que los cortes hechos en los cuerpos encontrados no fueron improvisados, sino que se notaba que ya lo hacía desde hace tiempo. Espero que el video haya sido de tu agrado. No olvides suscribirte y dejar tu like. Esto fue El Criminalista Nocturno. Nos vemos pronto.